Sabíamos que íbamos a estar peleando abajo, el objetivo de entrada fue tratar de mantener la categoría y bueno, por suerte lo pudimos hacer, no es fácil, no fue fácil en realidad porque tuvimos un año plagado de lesiones, todas lesiones raras, no es que tuvimos desgarros y demás, fueron cosas que nos pasaron, fueron jugadores que se lesionaron dos veces en la misma temporada, una racha de 11 partidos consecutivos perdidos y a pesar de todo eso, en un momento de la temporada nos propusimos no llegar al último partido dependiendo de otros resultados y bueno, llegamos a la última fecha ya salvado del descenso y la verdad es que se hizo muy duro, pero se logró el objetivo que era mantener a estudiantes en el torneo federal. Gracias. 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 Gracias.